Nos ponemos pedagógicos para hablarles de ese Festival de Teatro Infantil, sexta edición ya, que tiene lugar en Santiago y Zaraíche, aquí en la ciudad de Murcia, saludando al alcalde, al presidente de la Junta Municipal, a Francisco Ludeña. Paco, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo. También nos acompaña Jessica Cerón, que es la coordinadora de esta iniciativa Festein, sexta edición, Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Se dice pronto, ¿no? Ya seis temporadas, seis ediciones. Afortunadamente. Con muchas novedades. Sí. ¿Qué es este Festival de Teatro Infantil del municipio de Murcia? Aunque podríamos extenderlo a toda la región porque la mayoría de compañías son de nuestra tierra, ¿no? Sí, afortunadamente, desde el Festein siempre intentamos buscar aquellos espectáculos artísticos de gran calidad que hay en la región, sobre todo para favorecer que puedan trabajar estas compañías sin tener que estar continuamente desplazándose, teniendo la oportunidad de hacer su teatro en su tierra. Desde el próximo jueves 18 hasta el 21 de noviembre, ¿qué van a ver, Paco, en ese auditorio de la Junta Municipal para que puedan conocer qué es Festein? Pues sí, en el Festein, en el Centro Cultura de Santiago Israiche, que es donde se van a realizar cuatro de esas representaciones teatrales. Vamos a empezar el día 18 a las seis de la tarde, continuaremos el día 19 viernes. Sábado, que vamos a tener dos actuaciones, una a las 12 de la mañana y la otra por la tarde, y cerraremos el domingo 21, que también conmemoramos la fecha del día 21, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y hemos querido cerrarlo ese día, el día 21, en el Palmeral de Israiche, en ese enclave único que tenemos los murcianos, el privilegio de poder disfrutar, y más concretamente mis vecinos de Santiago Israiche, con ese enclave que tenemos, como digo, con ese riego tradicional, con ese... En fin, van a poder pasar una mañana estupenda, los más pequeños de la casa, en la pedanía de Santiago Israiche, a lo que invito a todos los murcianos a que vengan a disfrutar de ese día en familia. El Palmeral, que es un gran desconocido, pese a estar prácticamente en el corazón de la ciudad de Murcia, ahí paralelo a la avenida Juan de Borbón, un entorno natural único, con esas tradiciones, y también como seña de identidad de la zona. También lo es este festival de teatro infantil, ¿no, Paco? Sí, como decía, el Palmeral de Centro Israiche se encuentra situado a muy pocos metros de la parada de Santiago Israiche, del tranvía, casi en el centro de Murcia, muy desconocido, pero desde la Junta Municipal estamos intentando impulsar actividades como esta, estamos viendo las imágenes de ediciones pasadas, con esa afluencia de público y demás, y queremos ponerlo en valor haciendo también este tipo de actividades en ese entorno, Pablo. ¿Cuántos vecinos son en total en la zona? Pues somos algo más de 10.700, somos casi 11.000 vecinos, somos la séptima pedanía más grande del municipio de Murcia, y somos la pedanía más joven de todo el municipio, es decir, contamos con una media edad de 35,5 años, y somos los que más pequeños tenemos. Bueno, y con iniciativas culturales de este calado, me imagino que los vecinos todavía, uno que tiene la suerte, por el momento de residir en la zona, de sentirnos aún mejor, ¿no? Porque es verdad que Santiago Izaraíche es ejemplo de organización de actividades deportivas, duathlon, triathlon, lo que se ponga por las calles de la zona, hasta teatros infantiles como este, ¿no? Este festival, Jessica, que qué nos va a traer en la sexta edición a nivel de compañías, de organización, de logística, un poco. Sí, bueno, pues empezamos este jueves a las 6 de la tarde con el espectáculo El Matojo de Rosas de la compañía Representa Imen, cartagenera, que lleva muy poco recorrido, pero está emprendiendo, ya llevará unos dos años, a un ritmo muy constante, y es un espectáculo especialmente interesante porque, bueno, es un proyecto pedagógico que consta de formaciones para el profesorado, para explicarle qué es el género lírico, que de alguna manera se puede considerar que está en peligro de extinción, la zarzuela, por desgracia, tiene unas audiencias muy reducidas y la media de edad es muy elevada, por lo que al final lo que Adrián Quiñones con Representa Imen la compañía trata es de acercar este género a los más pequeños y nos parece muy interesante. ¿Teatro lírico de marionetas? Sí, lo van a hacer a través de las marionetas y después de la representación, que cuentan su historia y sus canciones, también harán un pequeño coloquio con los alumnos, bueno, con el público en este caso. Tú que seguro has tenido ocasión de disfrutar de este espectáculo de primera mano, ¿qué inquietudes tienen los más pequeños y sobre todo qué esperáis que en Festeín puedan conocer o puedan aprender aún más de este género pero también del resto de las actuaciones? Al final el teatro es una excusa para dar rienda suelta a su imaginación, para que no pierda la ilusión y para reflexionar sobre muchos temas como pueden ser los valores más fundamentales con el castillo de arena de teatro Estraparlo o la importancia de la comunidad y de ser cívico en nuestra comunidad con el espectáculo de la carreta teatro, también del medio ambiente, como veremos el domingo por la mañana en el hechizo del dragón, en fin, son muchos los valores pero contados a través de historias bonitas y a través del entretenimiento, de la risa y de la alegría que pertenece a los niños. Una obra espectacular de Miguel Cervantes, o sea, el Quijote tiene su hueco también en este festival porque la historia hay que transmitirla a las nuevas generaciones de esa forma tan tranquila, sosegada y pedagógica permanentemente. Sí, es una versión del Quijote de teatro de la entrega que es muy divertida porque son como tres actores de teatro ambulante que llegan a un pueblo y deciden jugar y hacer una versión del Quijote. Entonces, el personaje femenino de alguna manera se adjudica para ella misma, el personaje de Dulcinea y son los otros dos actores los que compiten por quién será el Quijote y quién se tendrá que quedar con Sancho. Y a través de esa excusa van contando, pues bueno, parte de los capítulos más interesantes de este clásico y acercándoselo así a los niños. Lo de El Quijote, cómo ser un buen Quijote, será el próximo sábado a las seis de la tarde en el Auditorio del Centro Municipal de Santiago Izaraíche, que como decimos, pues es la principal infraestructura que va a acoger este festival de teatro infantil. La transmisión de valores a los más pequeños a través del teatro o de la cultura en general ¿está siendo muy difícil en esta época de pospandemia, Jessica? Bueno, ha sido difícil de alguna manera que las compañías volvieran a trabajar porque al principio los aforos estaban muy reducidos, pero actualmente la verdad es que las compañías se están volviendo a trabajar y por parte del público no está habiendo ningún problema. A día de hoy no se ha llegado a haber ningún caso en toda España, en ningún teatro o auditorio que durante una representación haya habido un brote, por lo que nosotros nos reafirmamos en que los teatros, los auditorios, los centros culturales son espacios absolutamente seguros. Nosotros vamos a poner todos nuestros medios de control de aforo, de distancia, de medidas de seguridad y de higiene para prevenir posible contagio, por supuesto, y creo que el teatro es fundamental, es una herramienta maravillosa para llegar a transmitirle a los más pequeños muchísimos valores. La cultura es segura, ¿verdad, presidente? Y en este festival va a continuar siéndolo. Pues sí, y ya lo fue en la peor parte de la pandemia, el año pasado, en 2020 ya lo era y hicimos la quinta edición. Es decir, desde la Junta Municipal en el Centro Cultural de la Centro de Ceraíche hemos intentado seguir con la actividad cultural que teníamos, que era bastante, o es bastante amplia y extensa a lo largo de todo el año, haciendo actividades culturales, en este caso más pequeños, pero también hemos hecho efectivas de jazz, o hemos hecho el ciclo Ceraíche en Navidad, o el ciclo sustitutivo al encuentro de cuadrillas, como eran las raíces de la fiesta, en fin, hemos tenido la suerte de disponer de ese centro cultural que es totalmente seguro, como decía Jessica, como el resto de teatros y auditorios municipales y, en fin, del resto de nuestro país, por suerte, en el que poder dar actividad y continuidad a este tipo de festivales para disfrutar de todo. Además, no solo cultura y sociedad, sino también el mundo empresarial se ve muy bien representado en ese centro cultural donde hay un vivero de empresas bastante importante, ¿no?, para emprendedores, para que nadie se quede atrás en todos los ámbitos, que el que quiera pues sabe que tiene su centro municipal, de su junta, que realiza actividades durante todo el año y que le puede echar una mano en cualquiera de estos aspectos que estamos comentando. Sí, yo cualquier propuesta o iniciativa que de una empresa más si es local, vienen a ofrecerme intentos de salida enmarcándola dentro de cualquiera de los ciclos musicales o festival que podamos hacer desde la Junta Municipal y tienen mi apoyo en la medida de lo posible, bueno, al final tenemos un presupuesto limitado, pero entiendo que como decía antes, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, siempre hacemos esa apuesta desde la Junta Municipal para que la pedanía esté viva y las empresas puedan también, podamos ayudarle un poco a salir de esta etapa de crisis que hemos estado viviendo que estamos viendo todavía. Poco a poco con la cultura segura, con este festival de teatro infantil de Santiago Izaraiche, desde el jueves hasta el domingo, tienen una cita, no sé cómo hay que inscribirse o simplemente con asistir, sacar la entrada, ¿cuál es un poco la metodología, Jessica? La entrada es libre hasta completar aforo y bueno, pues con llegar allí con tiempo suficiente podrán entrar sin problema. ¿Qué plazas o qué asientos tenemos disponibles para el público? En el Centro Cultural de Santiago Izaraiche tenemos 112 localidades y en el Palmeral, si no me equivoco, 120. ¿Al aire libre, sentaditos, pasando un buen día? Esa, Pablo, es la autorización sanitaria que solicitamos, el plan de contingencia está así expuesto y así es como tenemos 112, 75% de aforos interiores y el 100% en exteriores, pero tampoco, como en el Palmeral, no queremos hacer ningún macroevento, entonces hemos decidido que sea alrededor de 120 sillas las que habrán disponibles, como decía Jessica, acceso libre hasta completar aforo. Si tenemos realmente interés en asistir, que se vaya con tiempo. Hay que recordar que el Palmeral ha servido no solo para acoger obras de teatro, sino también desfiles de moda u otras iniciativas, ¿no? Y que así seguirá siendo. Pues sí, va a seguir siendo como espacio cultural seguro. Nuestro Palmeral va a seguir siendo un entorno en donde realizaremos actividades de todo tipo. El año pasado, de hecho, se clausuraron las fiestas de primavera del municipio de Murcia, se clausuraron en nuestro Palmeral, que también tuvo, contó con el apoyo de la Junta Municipal, organizado por la Federación de Peña Huertana de la región de Murcia. Y, por supuesto, cualquier desfile, cualquier cosa que se nos plantee o que se nos ocurra, podemos hacerlo. El festival de jazz, que también se ha hecho allí, el festival de teatro infantil, que también se ha hecho allí. En fin, cualquier cosa que se nos ocurra, que pueda ser factible, hacerla dentro del Palmeral, respetándolo, o sea, respetando el entorno, que es también muy importante. Ahí está la Junta Municipal apoyando la actividad. No nos cansamos de ver detrás de nuestros invitados esas imágenes de títeres, de marionetas y, al final, de ese telón que se va a volver a abrir, afortunadamente, ya sin casi restricciones para los más pequeños, Jessica, para que aprendan, para que sepan que la cultura es segura, que hay unos valores que se transmiten de generación en generación a través del teatro, ¿no? ¿Tenemos cantera, precisamente, a nivel de compañías y de actores, actrices, en esa tierra? Muchísima, muchísima. Y, además, la Escuela de Arte Dramático de Murcia es conocida por la calidad de su formación y por lo bien preparados que salen los alumnos. Cada año se presentan, bueno, no sabría decirte la cifra exacta, pero se queda fuera cada promoción, se queda muchísima gente fuera de no poder tener acceso a una plaza porque es muchísima la gente. Hay muchos grupos de teatro amateur de todas las edades y hay muchas compañías profesionales que están trabajando además unidas para poder, de alguna manera, trabajar más tanto dentro de la región como fuera. Yo no sé si el trabajo colaborativo en este momento también socioeconómico de la pospandemia... Es muy importante, sí. Sí, en ese sentido, Murcia Escena, que es la asociación de empresas y compañías de la región de Murcia, tiene una actividad muy fuerte. recientemente han realizado sus jornadas y también una gala, los premios Azahar, en la que se reconocían los mejores trabajos de los dos últimos años y, bueno, pues trabajan juntas, ya te digo, para poder, de alguna manera, darle impulso a este sector que, tras la pandemia, evidentemente, se ha visto muy sacudido y que lo consideramos un bien esencial que debería seguir funcionando con normalidad. Y, además, no solo en el teatro, sino que los actores se pueden adaptar a nuevos modelos de plataformas digitales de televisión, series, películas, filmaciones de todo tipo. Exacto, el medio audiovisual está en auge, solo hay que ver la cantidad de series que salen cada día en las diferentes plataformas y, por supuesto, hay una demanda y los actores también están atentos. Por tanto, intuyo, y a nivel profesional, que tenemos todos los elementos para armar un ecosistema ciertamente sólido, entre comillas, para que estos estudiantes que están saliendo tanto de la Escuela Superior de Teatro Dramático o incluso del centro de teatro de la Universidad de Murcia, que también un poquito a nivel más amateur, pero pueden tener su indexación en el sistema. Sí, sería lo ideal, porque es cierto que muchísimos actores, muchísimas jóvenes compañías acaban por yéndose a Madrid, yéndose a otras ciudades. O diluyéndose. Sí, o diluyéndose por la inexperiencia, por la falta de trabajo que hay en esta región y sí que sería ideal poner atención y desarrollar, porque además la industria cinematográfica da muchos beneficios, las artes escénicas también, si se plantean bien. Y Murcia, tenemos una tierra maravillosa para realizar rodajes. Podemos rodar, además, en muy poquito espacio físico, en muy pocos kilómetros cuadrados, en diferentes entornos únicos. Sí. Del noroeste a la costa, del altiplano al centro, al interior, creo que tenemos todo. Lo único que hay que poner a veces es un poquito de cierto orden y una apuesta también de los poderes públicos por la cultura y por el sistema, en este caso, audiovisual, que va a afectar directamente a los actores. Ojalá sea así, desde luego que sí. Tenemos una riqueza en esta tierra tremenda para ello. Pues Jessica Cerón, coordinadora de este festival de teatro infantil de Santiago y Zaraiche, gracias y enhorabuena por traer a todas estas compañías desde el Matojo de Rosas con ese proyecto educativo que inaugurará el próximo jueves en sesión 12 del mediodía y 6 de la tarde, ¿no? Sí, bueno, la primera sesión será a las 6 de la tarde, en Matojo de Rosas. El viernes por la tarde es cuando tendremos el Hechizo del Dragón y ya sábado a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde y domingo a las 12 de la mañana en el Palmeral de Santiago y Zaraiche. Solo doblamos sábado y domingo, jueves y viernes tenemos sesión de tarde, también para los centros educativos, presidente, Paco, que se quieran acercar o los profes que muchas veces intuyo que tienen inquietudes con los propios alumnos de ir al teatro. Esta mañana hemos presentado lo que es el cartel oficialmente en nuestro centro cultural y ya a partir de ahora ya empezaremos a darle esa difusión, se lo mandaremos a la AMPA de los centros educativos, a los directores para que se lo trasladen a todos los papis de los centros para que puedan ir con los peques a verlo porque por supuesto es una actividad educativa más y pueden ir acompañados hasta incluso organizar grupos en los propios colegios y asistir a las sesiones que están previstas. Vaya equipazo tiene que tener Paco ahí en la junta para sacar todo esto adelante porque es un todoterreno lo mismo le vemos un domingo en el Duallon Ciudad de Murcia que con el teatro donde haga falta. Así es Pablo y de hecho ya estamos preparando la siguiente edición que tengo hasta la fecha pero no te la voy a desvelar todavía de la siguiente edición del Duallon creo que en febrero no te lo sé decir pero bueno que la tenemos ya a la fecha con el club lo tenemos ya cerrada y vamos a apoyar otra vez ese Duallon Ciudad de Murcia. Seguro que Álvaro Sánchez y toda la buena gente del Club Triallon Unidata Ciudad de Murcia están contentos porque ellos sí saben ya todos los detalles ¿o no? Sí, a lo mejor más que yo posiblemente pero sí que es cierto que ellos son realmente el corazón de ese Duallon y tienen mi apoyo como presidente de la Junta ya que se organiza en mi pedanía y yo estoy muy orgulloso de que se pueda hacer allí una prueba deportiva ya que somos una de las pocas pedanías del municipio para poder reivindicarlo en la que no disponemos de instalaciones deportivas. Que haría falta un pabellón un buen campo de fútbol que está proyectado y que está todavía ahí estancado. Eso le iba a preguntar al presidente ¿cómo va ese tema? Porque había ciertos vecinos que no sé si es que no les gusta mucho el desarrollo del barrio o prefieren que en vez de un campo de fútbol haya un parque para perros que es que hay de todo en el barrio como en todas partes. Pues sí Pablo esto al final es un poco complejo porque hay gente que está a favor del campo de fútbol y hay gente que sobre todo vecinos que por las molestias que le pudiera ocasionar tanto el alumbrado pues los gritos de los partidos y demás que se quejan de eso bueno tenemos gente toda ahí que entender todas las posiciones de todos los vecinos esto lo tenemos que comprender ahora mismo el proyecto en el ayuntamiento se va hacia adelante falta una pequeña modificación del proyecto que incrementa el presupuesto que es lo que nos falta la Junta Municipal dispone de 550.000 euros apartados o sea que están adjudicados para esa construcción del campo de fútbol pero nos falta un pequeño incremento con esa modificación del proyecto. Me reía yo antes porque no entiendo que a ningún vecino de cualquier parte del municipio de Murcia le moleste una instalación deportiva de primer orden en el jardín de enfrente o sea es algo que no que parece que no tenemos esa cultura deportiva o de espacios públicos bien socializados para preferir otra cosa a un campo de fútbol o una instalación deportiva merced a la escasez que hay en esa zona de la capital donde tenemos a unos pasos el barnés en otro barrio Santa María de Gracia que vamos le faltan horas al día para que la gente entrene amén de cómo está la superficie que el sintético está realmente mal puede haber lesiones o cualquier otro tipo con la necesidad que hay de infraestructuras no entiendo que nadie se oponga a ellas yo desde luego Pablo tengo que entender la situación o la posición de cada uno de los vecinos son muchas muchas opiniones y me tengo que posicionar por al final en lo que sea bueno para la mayoría desde luego no le iba a pedir que se mojara como representante político pero entendemos sobre todo lo que nos gusta el deporte la cultura y cualquier actividad que socialice que estas infraestructuras hacen falta es como si nos dicen de cerrar un teatro ¿no? Jessica parece ahí un poco raro la cosa bueno Paco que enhorabuena al trabajo de toda la junta municipal en su conjunto y gracias por haber venido a contarnos en este ratito aquí a Televisión Murciana una edición más del Festival de Teatro Infantil muchas gracias a vosotros a ti Pablo por contar con nosotros para difundir esta actividad hasta pronto gracias estaremos pendientes de la cultura segura con ese festival del jueves al domingo ya lo saben centro municipal de Santiago y Zaraiche también el Palmeral ese entorno único privilegiado no de la cultura que se ha